Y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Vamos, chicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cónchale, ¡cónchale, chicos! ¡Cónchale! Vamos a cantar. ¿Quién pensaba que era fácil, señor? Vamos, Gabriel, vamos. Y dice... Eso. ¿Oye? Vamos con los... Eso, la fruta. ¡Rápido, rápido! ¿Quién se queja? Lo van a despedir. Lo van a despedir. Es muy mal, moza. Eso, sirven un poquito de refresco. El platanito. Un platanito, Peleli. ¡Agua de alfalfa! Vamos, los fideos. Los fideos. Llévenle los fideos. Ya, ahí están los guatanes. Llévenle. ¡Párese, párese! ¡Ah! ¡Párese, párese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Párese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Párese, párese! ¡Ah! 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 ¡Qué hay! ¡Ah! 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 ¡Vamos, que le exima! ¡Suelvan los fideitos! ¡Vamos! ¡Que le quedan 40 segundos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, Gabriel, vamos! Pele el plátano. ¡Ay, que hay amor! ¡Piñe el plátano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué hay dolor! Se está riendo. Hay dolor, dice. Hay dolor. Atienda bien, atienda bien. A la boquita, a la boquita. No, le quedan veinte segundos. Quedan veinte segundos. Vamos, vamos, vamos. Falta poco, falta poco, vamos. Llévele guantán. Hacelere, señor Larrea. Es el amor, es el amor a primera vista que nos está haciendo sufrir. Seis. Seis, dos, tres, Tiempo, dos, Tiempo, señor. Tiempo. Ahí no vas. Me imagino que ya se siente mucho más poderoso, mucho más musculoso, ¿no? Lo veo relajado ahora sí. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien? Gabriel, ¿todo bien? No. ¿Quieres seguir cantando? Primera vez que canta con corriente, me imagino. Se me quitaba la gana de cantar por el resto de mi vida. En terapia de choque. A ver. Verdi, Pamela, Gabriel, ¿qué tal lo hizo? Bueno, bastante bien para tener electricidad, ¿eh? Sí, ¿no? Con eso fue cantar espectacular, ¿eh? Oye... No te llego ni a la segunda. Gabriel vino a promocionar una canción, ¿no es cierto? Sí. Él es cantante. Sí, sí. La canción es electricidad, la lluvia, la lluvia. Yo creo, porque si la gente lo escucha cantar así, mucha promoción no vas a tener, Gabriel. Oye, no, pero el día de mañana, sábado, va a estar en la discoteca Maui, a partir de las 4 de la tarde, firmando autógrafo, totalmente gratis para todas sus fanaticas. No, pero él canta lindo, él canta lindo. Lo ha hecho bien, ¿no? No, se le nota ahí que tiene su vocecita bien bonita. Está bien emocionado. Ahora sí, directamente desde Guatemala, él le va a servir a Paloma Fiusa, comensal, bastante exigente también, que le va a pedir en su portuñol lo que ella necesite. Y tienes que pedirle todo lo que él tenga que ir trayendo de a poquito, ¿ya? Sí, la verdad que hoy tengo muchos antojos, así que yo creo que me sirva... ¿Antojos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Antojos? Toda mujer tiene antojo. Nada. ¿Qué? Lo que usted debió tener fue anteojos. Sí, anteojos, la verdad. Bueno, no, la verdad que creo que él tiene que servir bien la pasta, igual tanto... ¿Qué pasa, señor Díaz? ¿De quién se ríe? Le ligó una al jefe, ¿ah? Ya, ya pues. Que nos querían, no tiene antojos, ¿no? Ya, anteojos. Ya, perfecto, ya está listo. Ale, directamente desde Guatemala, venga por acá, mi querido. Ale, usted va a ser encargado de servirle a Paloma Fiusa. ¿Alguna vez había...? ¡Aaah! ¿Por qué? Dice Michael Jackson. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? ¡Aaah! Aquí van a ver problemas. ¿Está con gases, este, con retortijones? No, 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 hay un importe de toques eléctricos aquí, por aquí. Perfecto. Me parece muy bien. ¿Preparados entonces? Vamos, Paloma, a la cuenta de... ¡Tres! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Ajá. Eso. Vamos. ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¿Está bailando breakdams? ¡Yo me... ¡Uy! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! En mi mente plasmaré Yo me le acerqué Si yo la miré Me ofrecí un trago En lo oído le dije A ver si le va a servir el corrimpo Ya me dijo tranqui Que nada Oye, no debe servir Qué mal Esa no es mal Quiero que lo despedimos Una nota loca Ya me dijo tranqui Que nada pasaba Me están sin cuenta, ¿eh? Vamos, pélele el platanito Pélele el plátano, pélele el plátano Así no se pelan los plátanos Otro, otro, otro Vamos, señor Oye, su manager se está vacilando Qué manera tan rara de pelar el plátano 30 segundos Oye, se la bajaron a Bernie A Bernie se la bajaron Un plátanazo Oye, cita, ¿cómo haces eso? Vamos, la ensalada La lina, la lina, la lina La lina, la lina Eso, eso Eso, eso, eso Vamos Vaya, vaya, vaya 10 segundos Vamos, dale, vamos Sílvale, sílvale Ejecute el señor Larrea Tiempo Tiempo Vale ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien ¿Qué tal la experiencia, Ale? Nunca te he visto ¡Ah! ¡Ya! Son los rezagos Ya, Larrea ¿Dónde está el control, jefe? Por favor, ya suéltelo Ya, ya, ya Voy a activarlo una vez más ¡Ahí va! Sienta ¡Ah! ¡Ah! Jefe ¡Una más! Ahí va No haga eso No, 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 ya, 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 ya ¿Lo traemos para que se lo ponga o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 tráiganlo, señor. A ver, ¿qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de problemas? Dice que aquí va a haber problemas. Es una forma típica de hablar, ¿no? Van a haber problemas. Estoy un poco adolorido. Muy adolorido. ¿Estás así? No importa, no importa. Chicas, ¿qué tal lo hizo Ale? Bueno, adolorida estoy yo, el platanazo que me metió. Oye, un platanazo. Sí, me ha caído en el pecho. Yo no estoy concursando por si acaso. Yo lo voy a pelar y se lo voy a dar bien. ¿A pelar? Oye, oye. A ver, si yo bien mandado. Acérquele, acérquele el platano correctamente. ¿Le vas a dar tu platano? ¿Cómo es el platano? El platano lo vas a dar en la mano. Pero sin corriente, señores. Roberto Larrea, por favor. Este platano me ha caído en el pecho. El control lo tengo yo, soy un sur. Vamos, señores. Se acabó. Por favor, ya no más. Sí, pues, sin corriente, sin corriente. Sin corriente. No me va a quedar mal, no me va a quedar mal. Sí, vamos a dar de manera correcta. Cualquier cambio de opinión, señor Sueles me avisa. Sí, no se preocupe, jefe. Usted sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que hacer. Aguanta, si te ponen corriente. En la boquita le tiene que dar el platanito. En la boquita, claro. En la boquita, educadamente. Ahí está. Qué lindo. Ahí lo activo, ahí lo activo. ¡No! ¡Ya! No ha sido la corriente de los aparatos. Ha sido la corriente de Vernis. El click. El click que hay entre ustedes. El video tiene dos veinte. Dos veinte. Venga por acá, mi querido Ale. ¿Qué tal lo ha hecho, Ale? Yo me divertí bastante. Yo me divertí mucho, pero no escuché la letra y la canción en ningún lado. ¿Estaba cantando o estaba gritando? Más gritaba. Más gritaba, obviamente, ¿no? Me acerqué y si yo la miré. Y ahí... ¡Ah! ¡Ah! Un poquito de improvisación a la letra. Ese es el coro. Oye, ¿dónde está? No, lo hizo bien. Nos hemos divertido todos, creo. Gabriel, ven por acá, porfa. Los dos lo han hecho muy bien, ¿ah? Y han cantado de verdad. Bueno, son cantantes profesionales también, ¿no? Adelante, exacto. Chicas, algo que decir, algún comentario. ¿Dónde están presentando? ¿Qué va a haber el fin de semana? Por supuesto. Adolescentes, Camagüey, Ensamble y Los Barrazas. Hoy en el tumbado de Los Olivos y tumbado de Angamo. Y mañana en el tumbado de La Victoria. Yo voy a estar en Chimbote mañana, así que espérenme. Y teléfonos para contrato, 446-5530. Perfecto. Oiga, jefe. Señor. Me ha provocado que usted un poquito de rap. ¿Rap? No sé, hay alguien que sabe cantar rap acá, ¿no? ¿Así? Sí, pues jefe, ¿no? ¿Cómo qué? La Pantera Se Garra, pues, ¿no? Quiero, quiero al señor que es tan valiente, La Pantera Se Garra, y también a Zumba. Quiero un enfrentamiento entre ellos. Que son los valentones de combate. ¿Qué tal te pareció, Pamela? ¿Bien, bien? A mí me gustaron. Me he divertido mucho con... ¿Cómo se llama el segundo chico? Ale, Ale. Con Ale. Me he divertido mucho. Sí cantó, sí cantó. Y yo creo que a él le ha dolido más que a Gabriela. Lo que pasa, siempre lo hemos dicho, la corriente, la cantidad de corriente es exactamente la misma, pero unos son más tolerantes que otros a ese tipo de cosas. Yo a mí me ponen en esa baña y me pego al techo. Sí, yo creo que él no toleraba nada. Pero yo sí lo escuché cantar. A mí también, antes de llegar, justo pasó por una puerta y ¡ah! Por la razón, por la razón. Me pasó un poquito. Al pelo. Está bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo definimos. Pero lo que me están diciendo... ¿Puedo agradecer? ¿Qué? ¿Ya? Sí, por favor. Quiero agradecer al doctor Alberto Calvo, que siempre me atiende. Él está en la clínica La Luz y a todas las chicas que trabajan con él. También invitarlos a PM Salón, como siempre, Miraflores, en calle Esperanza, 184, segundo piso, PM Salón. Y mandarle un beso grandote, grandote a todos los tuiteros que siempre me están acompañando y siempre me están escribiendo. Si quieren seguirme, Pamela Mármol, uno. Perfecto, muy bien. Ahora, si tuvieran que elegir a Gabriel o a Ale. Tenemos que coger uno. Sí, tienen que elegir uno. Gabriel o Ale. Gabriel fue el primero. ¿Qué dices? Ale el segundo. Ahí están deliberando. Muy bien, vamos a ver. Gabriel o Ale. Ale o Gabriel. Ya lo tenemos. Muy bien, a ver, vamos a ver, chicas. Bueno, el ganador esta vez ha sido Ale. 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 Muy bien. Ale, valió la pena. Los gritos. El sufrimiento, los gritos. El sufrimiento. Y hay que recordarles que, nuevamente, que Gabriel el día de mañana se va a presentar en la discoteca Maui. A las 4 de la tarde va a tener un encuentro con los fans para filmar autógrafos, tomarse fotos. Y a las 10 de la noche va a ser el concierto totalmente gratis. Gratuito para todos los fanáticos. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer vernos acá. Gracias.